El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, le das un pronóstico del tiempo para esta tarde noche de jueves 14 de septiembre, en donde esperaremos algunos nublados en la península de Yucatán con precipitaciones ocasionalmente fuertes. En el sureste, nublados, un poco más de mayor desarrollo y desde luego precipitaciones de fuertes a muy fuertes, incluyendo el estado de Guerrero. Para el centro de la República, seguiremos con nubosidad un poco más dispersa, al igual que la precipitación, algunas moderadas. Posiblemente en el estado de Morelos puede haber alguna fuerte para esta tarde noche. En el occidente igual, nubosidad, algunas precipitaciones moderadas para la tarde de hoy. En lo que es el estado de Chihuahua, en Durango y el estado de Sinaloa, de moderada a fuerte, también algo de actividad eléctrica, caída de granizo. Los estados del norte siguen con su viento y algunas tolvaneras por la tarde y que para lo que es el centro, realmente el centro, ya les decía, algunas precipitaciones moderadas para esta tarde noche. Para el día de mañana, 15 de septiembre, seguimos observando al frente, al número 2, que inquieta la nubosidad de Coahuila y Nuevo León. Posibles torbellinos, incluso tornados para lo que es el norte de estos dos estados, los vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Tolvaneras, precipitaciones muy, muy ligeras para los estados del noreste y se repite la condición para lo que es Sinaloa, Durango, Chihuahua. Incluyendo el estado de Durango, podría haber alguna ligera ocasionalmente moderada. Y vea, seguiremos con nubosidad, buena parte de la República Mexicana, con precipitaciones importantes para los estados del sur y del sureste para el día de mañana. En la capital de la República Mexicana, este viernes 15 de septiembre, seguiremos esperando un día muy soleado. Por la tarde se incrementa la nubosidad con precipitaciones que pueden llegar a ser algunos chubascos, de ligera moderada la precipitación. Temperatura mínima por la mañana de 13 a 15, máxima de 26 a 28 y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, este viernes 15, aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asencio, desde el Servicio Meteorológico Nacional. ¡Gracias!